Es increíble, me pone usted en los comentarios, que en algo tan pequeño, quepan tantas gracias, ¿no? En una medalla sí, ¿no? Quepan tantas, tantas gracias. Siempre que veo la medalla milagrosa, usted tal vez tenga una, si no la tiene todavía, le voy a contar en este video cómo puede tener su medalla milagrosa, pero siempre que la veo, eso me llama la atención. Nuestro Señor dice, ¿no? Si uno tiene fe como un grano de mostaza, milagros pueden acontecer. Si uno lleva esto tan pequeño, pero con tantas gracias, milagros pueden suceder. Y hoy es justamente, hoy comienza la novena de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y le pido, por favor, que se quede hasta el final de este video, porque vamos a pedir aquella gracia que vamos a encomendar estos nueve días. Y le pido muy especialmente, porque hoy comienza también la novena, y hoy comenzamos esta campaña por la misa que se va a celebrar también en Francia. Justamente, que se puede celebrar por usted, se va a celebrar por todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, y usted también puede poner sus intenciones especiales haciendo clic en el primer enlace en azul debajo de este video. Bueno, eso es lo que vamos a ver justamente de aquí a poco. Pero antes, sepamos qué es lo que vamos a pedir, sepamos qué es lo que vamos a rezar y por qué es tan importante esta ocasión. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es una ocasión de alegrarnos. En días pasados veíamos, por ejemplo, lo que sucedió, la triste situación que sucedió en Birmania, que bombardearon la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Usted puede ver, aquí está, en este canal, justamente debe estar incluso antes de este, en la lista de todos los videos, el video este, justamente sobre el bombardeo. Pero ahora, en cambio, nuestra iglesia es así, nos da fiestas también. Y esta fiesta es santa, es una fiesta que nos permite acercarnos al cielo, no como las fiestas, como la gran, gran parte de las fiestas de hoy en día, que son fiestas, sí, más bien para pecar. Bueno, no viene el caso a hablar del tema. Nuestra Santa Madre Iglesia hoy nos ofrece una novena para prepararnos adecuadamente a la fiesta de la medalla milagrosa. Antes de eso, le quiero decir cuál es nuestra forma de festejar esta fiesta. Justamente estamos preparando una celebración particularmente para usted, imagínese. ¿Qué es? Se va a celebrar, son varias cosas, le cuento un poco. Primero, se va a celebrar una misa especial el día 27 en Francia. En Francia fueron las apariciones de la medalla milagrosa. Por sus intenciones. ¿Cómo usted puede inscribirse dentro de la misa si usted todavía no está en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, en el primer enlace en azul debajo de este video? Ahí usted puede poner su nombre, sus intenciones, y por esas intenciones se van a rezar. Lo bueno es que esas intenciones quedan en las misas de todos los días viernes de todo el año. Bien, primero eso. Segundo, nuestro muy buen amigo, el señor Modesto Fernández, que vive en Francia, siempre nos ayuda con estas cosas, él va a ir con sus nombres, con los nombres de todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, y todos quienes se inscriban en el primer enlace en azul debajo de este video, va a llevar los nombres allá, al santuario, el día de la fiesta. Me dijo el día de la fiesta, tal vez un día después, porque el día de la fiesta suele haber muchas personas y hay restricciones por COVID, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, el 27 o el 28 va a llevar los nombres allá, se llama el Santuario de la Hudebac. Bien, y adicionalmente a eso va a rezar por usted ahí un rosario. Así que usted también puede poner aquí en las intenciones por qué quisiera que se reza el rosario por usted, ahí en el Santuario de la Medalla Milagrosa. Y además, dése cuenta que es una fiesta a fiesta. Si usted nos ve desde Ecuador, desde México o desde Estados Unidos, nosotros le podemos enviar la medalla milagrosa, ¿sí? Está de aquí, justamente. Dependiendo, bueno, ahí usted se comunica, estamos mandando, vamos a ver si nos... Estamos mandando por lo pronto una, pero pueden ser en algunos casos dos, dependiendo de cómo va el stock. Sería lo ideal dos, bueno, de eso hablamos después. Pero puede llamar usted a los números que aparecen en pantalla, ¿sí? Al número de México, al 55 90 63 0242, o en Ecuador al 613 313. Si usted está en Estados Unidos, también nos puede llamar, puede inscribirse en el primer enlace en azul debajo de este video y le enviamos la Medalla Milagrosa de Francia y usted está con todos estos beneficios que le comentaba. Bueno, ¿qué le parece esa fiesta que estamos preparando por la Medalla Milagrosa? No está nada mal, ¿no es cierto? Ahí usted me pone en los comentarios, no está nada mal. Bien, vamos entonces a rezar. Esta es, justamente vamos a... Quiero, vamos todos los días a leer algo de la Medalla Milagrosa y a rezar especialmente por las intenciones que usted necesite y todas las intenciones que usted ponga en los comentarios de este video. ¿Le parece? Mira, el sábado 27 de noviembre, justamente vamos caminando hacia allá. El 27 de noviembre, que creo que va a caer este... No me acuerdo. Ah, no, no, cae sábado. Cae domingo, si no me equivoco, este 27 de noviembre. Ah, no, cae sábado. ¡Wow! Este 27 de noviembre, este año, cae sábado también. Mire, qué coincidencia. El sábado 27 de noviembre de 1830, la Virgen Inmaculada se pareció a Santa Catalina Laburé, entonces joven novicia de la congregación de las hermanas de la caridad y le confió la misión de hacer estas medallas de aquí. Justamente, le confió la misión de hacer estas pequeñas medallas tan simbólicas y tan bonitas según el modelo que reveló y le dijo, esto es para acordarnos bien, le dijo nuestra señora a Santa Catalina Laburé, la vidente, haz acuñar una medalla igual que este modelo, que este modelo de aquí que esperamos usted pueda tener si no la tiene todavía, haz acuñar una medalla igual que este modelo. Las personas que la lleven con confianza recibirán grandes gracias, sobre todo si la llevan pendiente al cuello. Es por eso que muchas personas la llevan colgada, muchos consagrados, por ejemplo, y Nuestra Señora la llevan colgada. Y eso prometió la Virgen. Medalla milagrosa, hace literalmente milagros. Hoy vamos a encomendar y vamos a poner nuestras intenciones a los pies de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Le parece? Ah, y antes incluso le quería mostrar, mire usted, esta es parte del santuario. Es realmente muy, muy bonito. Voy a agrandar aquí la foto. Mire usted, este es el Santísimo, ¿no? Y Nuestra Señora acá arriba. Es esplendorosa, ¿no le parece? Y es muy bonito que usted ve en el fondo. Se ve, está detrás, pero ahí en la foto que les estoy mostrando se ve en medio de la corona de Nuestra Señora. Ahí está el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. ¿Cómo es bonito eso? Que ella pidió, la misma Virgen pidió, que en la parte de atrás de la medalla, no sé si se vea ahorita que les voy a mostrar, que en la parte de atrás de la medalla se pusiera, déjeme ver si se ve, ahí usted ve, ahí están los corazones. En la parte de atrás de la medalla se pongan los corazones de Jesús y de María. Es realmente muy simbólico. Bien, entonces ahorita vamos a comenzar la novena. Por favor, piensa entonces usted qué va a pedir. Son nueve días de oración, entonces le comprometo a que usted nos acompañe los nueve días y que ponga y pida especialmente por lo que usted esté necesitando. ¿Qué necesita? Usted le puede pedir a la Virgen Santísima lo que necesite. Es ella quien sabe si lo da o no lo da, pero uno como buen hijo tiene que pedir con confianza. Sobre todo, pidamos acercarnos a ella porque nadie puede decir yo soy el devoto perfecto de nuestra Señora. Pidamos acercarnos más y mejor a ella. ¿Qué le parece? Bueno, entonces vamos a comenzar a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer día, la primera aparición de la medalla milagrosa. Contemplamos a la Virgen Inmaculada en su primera aparición a Santa Catalina Laburé, la piadosa novicia guiada por su ángel de la guarda. Vamos a hablar de eso. Es presentada a la Inmaculada Señora. Consideremos su inefable alegría. Seremos también felices como Santa Catalina si trabajamos con ardor en nuestra santificación. Gozaremos las delicias del paraíso si nos privamos de los gozos terrenos. Es muy bonita la reflexión privándonos de los gozos terrenos de estas que se yo si yo me niego algo aquí que si bien es duro tendré en cambio gozos eternos y una santificación que vale muchísimo muchísimo más de la pena. Vamos a rezar entonces esta es la súplica a nuestra señora de la novena que vamos a rezar los nueve días para pedirle especialmente aquello que estemos necesitando. bien oh inmaculada Virgen María madre de Dios y madre nuestra al contemplaros de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que los que os la piden llenos de la más viva confianza en vuestra poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas os vamos a acercarnos a vuestros pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Pedimos aquí piense usted ahorita en silencio cuál es la gracia que necesita qué está pidiendo por quién quiere pedir puede ponerlo también aquí en los comentarios de este video con iniciales si hace falta si es algo privado y damos también por este apostolado del corazón de Jesús por este canal del corazón de Jesús para poder seguir adelante porque estamos seguros de que esto es algo que Dios quiere si vamos a pedirlo con mucha confianza escuchad pues oh virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados os solicitamos para mayor gloria de Dios el engrandecimiento de vuestro nombre y el bien de nuestras almas y para mejor servir a vuestro divino hijo inspiradnos un profundo odio al pecado un profundo odio al pecado y dadnos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos así sea santísima virgen yo creo y confieso vuestra santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh purísima virgen maría por vuestra concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de Dios alcanzadme de vuestro amado hijo la humanidad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón y de cuerpo y así también de espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte así sea muy bien y vamos a rezar entonces para terminar la consagración diaria a nuestra señora de la medalla milagrosa consagración acto de consagración a nuestra señora de la medalla milagrosa oh virgen madre de Dios María Inmaculada nosotros os ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haced de esta medalla que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de vuestro afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia vos y que al llevar vuestra medalla nos guíe siempre vuestra amable protección y nos conserve en la gracia de vuestro divino hijo oh poderosísima virgen madre de nuestro salvador conservadnos unidos a vos en todos los momentos de nuestra vida alcanzadnos a todos nosotros vuestros hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos con vos podamos gozar un día de la celeste beatitud así sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ahora una de las cosas más importantes de la novena es hacerla a los nueve días así que con seguridad espero que usted pueda acompañarnos en los nueve días que nos vienen de novena porque realmente es muy importante concentrarnos en todo lo que viene de dios en todo lo que nos hace falta y nos acerca más a él de mi parte le agradezco muchísimo por acompañarnos no se olvide si todavía no lo ha hecho de hacer clic en el primer enlace en azul debajo de este video para escribir sus intenciones de misa que la virgen santísima le bendiga y el corazón de jesús le proteja como siempre terminamos diciendo que viva cristo rey que vive el sagrado corazón de jesús y que vive el inmaculado corazón de mario y si usted todavía no se ha inscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí muchísimas gracias y nos vemos para seguir con esta novena el día de mañana chau